El pequeño Luquín Para el pequeño Ruquín de Renata Esa es para toda la familia López Para el buen Kevin Para el chinito El chinito y un tío Para todos los condes Esa es para Ricardo Ponte Antonio El Pique Esa es para todos los Tanecos Todo el medio Taneco Salombrancisco Todo Antemio El famoso Chocorral Para los nacionales traneadores Toda la empresa CETER La número uno Nuestra cosme Toda la empresa CETER Para el ingeniero Delicencio Fernández Conmigo Romerito Delicencio Fernández A la gente que nos apoye Le damos un poquito más a los costados Ahora es que se vea Se ve bonito Y ahora bailamos por acá Por eso también seguimos saludando a los apuntadores Uniforme Santi Plaza Los Ángeles Artículos de linda blanca ¡Calo! Le pedimos a la gente que se pueda en su parte de atrás Que nos hagan un espacio El amor del medio Vamos a gente Que se pueda en la parte de allá atrás Que nos apoyen por amor Opeño que mi compadre En la tradición Es el costo Vamos a la tradición Vamos a la tradición Los sacamos Pero carganlo, carganlo Vamos a la tradición Vamos a la tradición Vamos a la tradición Vamos a la hora de subir ¡Para la tradición! ¡Suscríbete! ¡Pasale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Cuidado con ese toro El toro maldoso Cuidado, cuidado, cuidado 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 y los amigos la semana la semana así me enseñaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!